Desde el Teatro Vera presentamos una nueva y exitosa movida de Diarte. Sí, una vez más hemos logrado una función muy exitosa en este Niño en Movimientos 8, en que en la primera parte estuvieron los talleres. Hicimos debutar el taller de expresión corporal para infantil, que Melissa Jory hizo un trabajo estupendo, su primer trabajo como profesora de un taller en Diarte. Después también en la parte de talleres, el kick dancing, como siempre, dando la nota, las más chiquititas, las más aplaudidas, las más vitaleadas. Y el taller de folclore que también comenzó este año, nos puso cuarteto de malambo, solita de malambo, pareja, y después vino lo máximo, Princesas 3. ¿Cómo surge el Niño en Movimiento? El Niño en Movimiento surge hace 8 años atrás por iniciativa de la producción del Teatro Vera, que quería realizar en esta época del receso invernal, espectáculos para niños. Entonces, en ese momento dio inicio, como siempre, tomando la aposta de toda oferta que había, ideó el Niño en Movimiento. Se llamó el Niño en Movimiento porque no era danza exclusivamente al principio. Participaban en gimnasio con gimnasia acrobática y otro tipo de actividades donde el Niño estaba en movimiento. Después, a medida que fue pasando las ediciones, bueno, ya dio inicio, empezó cada vez a elaborar mal los espectáculos. Y viste, vos que sos habitué a nuestros espectáculos de que esta función no tiene nada que envidiar a lo que es una gala de fin de año. Tanto creció el Niño en Movimiento que tenemos dos galas en el año. Y hoy todas las princesas de Disney emocionando a chicos y grandes. Sí, realmente. Dionisio lo decía muy bien y permítime, voy a leer un parrofito en su editorial que decía, los tiempos han cambiado, lo sé, pero los verdaderos valores de la vida son los mismos y seguirán siéndolo aunque cada vez más escasos y escuetos, pero igualmente esenciales. El amor, la verdad, la bondad, en lucha constantes a sus antónimos, pero verdaderos triunfantes. Hoy, momentos únicos e irrecuperables en la vida de un ser humano, como el mencionado cuento leído antes de dormir. El beso en la frente, las tareas del colegio, la escarapela, la fiesta patria, la inocencia de creer en las hadas. Después todo se transforma y dejamos de ser niñas. Lo dejamos relegado en un rinconcito del corazón, pues el tiempo apremia y usted sabe de lo que estoy hablando. Por eso, a partir de ahí, él invitaba a que aprecien esta producción de Princesas. Gracias por invitarnos y seguimos viendo un poquito más de Princesas. Adelante. 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 .